¿Travieso, tranquilo, precoz? No, tranquilo, familiar, travieso como lo normal, de jugar con mi hermana y con mis amigos, pero la verdad es que siempre me he manejado con disciplina, nunca he rebasado los límites, he respetado siempre a los mayores, sobre todo a mi madre que siempre ha estado con nosotros, y bueno, y el valor que inculca la familia, el respeto a la mujer, el respeto a los niños, nunca me he peleado, nunca he tenido una situación de agresión, ni de nadie hacia nadie, ni de nadie hacia mí, la verdad no he tenido esa desgracia y me siento muy afortunado por eso. Maravilloso, ¿a qué edad viste o te dieron o se dieron el primer beso de verdad? El primer beso así romántico, yo creo que fue a los 13 años, 13, 14 años, en un campamento de convivio con escuelas, creo que era del Rotary, tenía amigos que tenían un grupo de amigos con Rotary, y fuimos, y me la pasé muy bien, y en la noche ya sabes, la fogata y tal. La luna. Había una niña muy guapa y nos dimos un beso sin conocernos, y ahí quedó, en la nebulosa. Esa niña debe estar ahorita, bueno. En las telenovelas, ¿quién fue la primera actriz a la que te tocó besar en los labios? Fue en Argentina, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre en especial. Ahorita se acaba de ir a terapia la mujer. A otra vuelta, creo que se llamaba Macarena el personaje, pero no, no me acuerdo, tenía el pelo chino, muy exótico, muy divertida. Pero sí, ese fue, en la primera telenovela. ¿Dónde hubo más nervios, en el beso real o en el beso de telenovela? No, en la realidad, siempre la realidad. Súper. Te hace sentir lo que es la verdad, y la verdad sí, a veces te pone nervioso. Ok. Recuerdo mucho de la entrevista que te hice para televisión, me acuerdo de todo, pero me llamó mucho la atención tu relato del casting del SEA. Ahorita que estás haciendo, en mi muy particular opinión, el personaje de tu vida, porque creo que tu carrera profesional es antes y después de Alejandro Almonte, en mi muy particular opinión, ¿Alguna anécdota de tu casting del SEA, comparándolo al día de hoy? Pues, los castings son horribles. Realmente es la etapa más difícil como artista y como persona que se dedica al medio de la imagen, también lo digo por el modelaje. Pues, es bastante injusto que puedan ver o decidir si eres o no eres en un par de segundos o minutos, como mucho. Este, y también depende mucho de la fortuna. Ahí sí que, del estado de ánimo de ese momento, lo único que te puedo decir es que, cuando ves generalmente un casting, no puedes creer que estés en donde estás por eso. Lo vi, ¿eh? Lo conseguí, lo conseguí. Ok, ¿podrías hablar un poco de quién es el ser humano Sostenruli? Bueno, pues, si me pongo a analizarme, así a grandes rasgos, soy una persona muy sencilla, básica, simple, no busco más que el disfrutar del momento, de sentirme pleno, de poder compartir con la gente que te entiende, que te ama, que amas. Me siento muy afortunado, bendecido, me gusta ser agradecido y disfrutar al máximo de esta vida. La vida dura lo que un suspiro, así que tienes que estar consciente de que tienes ese momento para hacerlo bien y tratar de no complicarte las cosas.